¡Qué alegría verte! ¡Qué alegría estar aquí contigo! Sí, qué guay. Pues estamos los dos encantados. Bueno, vienes a presentar una película, pero primero, estás en España porque estás rodando... Sí, Montecristo, con William Levy, que ya sé que estuvo aquí, que lo aman. Lo amamos. No sabes la que lió cuando vino. Era imposible, la seguridad era imposible. O sea, no entiendo por qué la naturaleza a veces hace a personas como a William Levy y luego... Que están perfectos. Y luego se ve que a mí me cogieron un viernes por la tarde y de mala gana. Bueno, va, que nos va por el fin de semana. A hacer a este. ¿Qué tal con él? ¿Qué tal con William? Hoy fue nuestro primer día de grabación y fue increíble. Fue increíble, lo adoro. Es un gran compañero, es súper generoso, es súper amable, está muy entusiasmado con este proyecto, igual que todos. Claro, claro. Es que ya la vais a liar muy gorda con Montecristo. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, la serie es muy importante y va a estar guay. Pero bueno, bienes están...